Si se está acercando el final de tu visado y aún no te quieres volver a casa, estas son algunas de las opciones que tienes para poder quedarte más tiempo en Australia. Opción número 1, el visado de estudiante. Si ya estás con un visado de estudiante y quieres extenderlo, podrás hacerlo contratando otro curso, ya sea de inglés, para seguir mejorando tu nivel o llegar a un nivel avanzado. Y si ya tienes un buen nivel de inglés, podrás estudiar un curso vocacional de formación profesional en cualquiera de las áreas que más te interese, como por ejemplo negocios, marketing y comunicación, dirección de proyectos, fitness, cursos técnicos, hostelería y muchos más. La segunda opción es extender tu estancia con un visado de turista. Este visado te permite estar en el país entre 3, 6 o 12 meses seguidos, pero si lo solicitas desde dentro, tiene un precio de 365 dólares australianos. Es una opción fácil para extender tu estancia y visitar más lugares de Australia, pero es muy importante que tengas en cuenta que es ilegal trabajar en Australia con un visado de turista. Si te encuentras con la primera Work and Holiday y quieres extender para el segundo o el tercer año, tendrás que hacerlo, pero cumpliendo con todos los requisitos de trabajo para poder hacerlo. Y si estás con otro visado, como por ejemplo el de estudiante, y quieres solicitar por primera vez tu visado de Work and Holiday, tienes que cumplir todos los requisitos y lo tendrás que solicitar desde fuera de Australia, es decir, tendrás que salir del país. Y si por el contrario ya no te interesa más seguir con el visado de Work and Holiday o no cumples con los requisitos para poder hacer la extensión de tu visado, siempre puedes solicitar un visado de estudiante sin ningún problema y sin necesidad de salir del país. Otra opción es la Skill Visa, que además te puede llevar directamente a la residencia permanente en Australia. Podrás solicitar este visado si tu profesión se encuentra en el listado que el gobierno australiano demanda, y si cumpliendo todos los requisitos consigues sumar los puntos necesarios para que la puedan aprobar. Estos requisitos son bastante exigentes y el proceso es largo y costoso, por lo que no todo el mundo puede optar a una Skill Visa. Desde YouTube Play no podemos ayudarte con este visado, pero te recomendamos que contactes a un agente de inmigración para que te ayude con todo el proceso. Pero si necesitas estudiar un diploma o un curso de formación profesional específico que te dé puntos para poder solicitar este visado, entonces sí podemos ayudarte a buscar ese curso que te pueda llevar a la Skill Visa. Otro visado que te puede ayudar a quedarte más tiempo en Australia es conseguir una Sponsor Visa o una Temporary Skill Visa. Para conseguir estos visados es necesario que una empresa australiana te patrocine y que tengas una profesión que se encuentre en demanda. Conseguir el apoyo de una empresa para este proceso no es imposible, pero a veces puede resultar un poco difícil, ya que implica bastante trabajo burocrático y puede que económico para la empresa. En este caso nosotros tampoco te podemos ayudar con este tipo de visados, pero te recomendamos que contactes con un agente de inmigración para que te ayude con el proceso. Otra cosa que debes tener en cuenta es que si es la primera vez que renovas desde dentro de Australia solamente tendrás que pagar el coste del visado. Pero a partir de ahí, cada vez que lo hagas tendrás que pagar una penalización de 700 dólares australianos más el coste del visado. Y por supuesto, antes de solicitar cualquier visado, te recomendamos que te informes bien de cuál es tu situación y cuáles son las opciones para quedarte más tiempo en Australia. Si quieres más información sobre cómo puedes renovar tu visado de estudiante estando en Australia, contáctanos a través de nuestra página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todo el proceso. Ya verás que con nosotros es facilísimo. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos en los comentarios y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y no te olvides de darle like a este vídeo si te ha gustado y te ha parecido útil, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos.